A través de un recorrido guiado por las instalaciones de los edificios de administración 1 y 3, Bienestar Estudiantil y Camilo Torres, los profesores conocieron de manera detallada cada una de las intervenciones realizadas en el campus central de cara a la reactivación de las actividades académicas. Ha sido una gran sorpresa ver la calidad, la estética y la integralidad de estos diseños que son funcionales, que incluyeron las consideraciones de todas las dependencias. Hay espacios para las personas que puedan hacer sus actividades. Creo que hacía falta mostrar una cara mucho más bonita de la UIS. Yo siempre la he visto como una universidad muy linda, pero cada vez la veo más bella y espero que cuidemos todo esto que se ha logrado. Durante toda la semana, profesores de las facultades de Ingenierías Físico-Mecánicas, Ciencias, Salud, Ciencias Humanas, Ingenierías Físico-Químicas asistieron al recorrido dirigido por autoridades académicas de la universidad. Hoy por hoy estas instalaciones tan bien concebidas, tan espaciosas y tan robustas, efectivamente apuntan a eso, a lo que nos merecemos todos nosotros. Yo creo que la sociedad santandereana, porque en última los hijos de ellos que se formen aquí en la Universidad Industrial de Santander, van a ser los más directos beneficiados. Esto ha sido una reestructuración para el beneficio, no solamente del personal que elabora, que apoya a la academia, sino de todos aquellos estudiantes, profesores y demás personas que de alguna u otra forma intervienen en la educación y formación de nuestro estudiante y profesional de UIS. Con el regreso de los estudiantes y profesores a las instalaciones de la UIS, estos renovados espacios ya se encuentran en pleno funcionamiento para garantizar la prestación de servicios institucionales a la comunidad universitaria.